Ah, ¿por qué pensé que esta sería una buena idea? Cerraba los ojos y todo lo que veía eran alfabetos en circulitos. ¡Aaah! ¡Mi nombre es Sara! Y en este video les tengo algo muy interesante. Para empezar, como pueden ver, por fin compré un aro de fuego o de luz para los mortales. También estoy muy emocionada, chicos, porque Miniso me envió algunas cositas. Así que quédense un rato más para saber cómo pueden ganar estas lindas cosas. Pero bueno, en este video vamos a estar perdiendo nuestra sanidad. Intentando hacer una pintura de diamantes. Pero sí, se supone que va a llegar hoy en la tarde, así que hoy en la tarde supongo que vamos a empezar. Pero bueno, antes de empezar con el video, les quiero enseñar las cosas que me mandó Miniso. Va a haber más de este giveaway por Instagram y por TikTok. Así que si no me siguen, soy el mismo usuario de todas partes. Pero sí, les presumo más o menos lo que se pueden ganar. Mascarichas de panda son un montón, como pueden ver. O sea, varias. Esta linda, linda lámpara tiene una pequeña vallenita aquí. Y está chiquita, pero es como una lámpara para dormir. Tres de estas lindas toallitas de algodón que me enviaron la otra vez. Estas son muy, muy, muy buenas. Las puedes utilizar para desmaquillarte, para hacer mascarillas con toner. Y para muchas otras cosas bellísimas de la vida. Estos sacapuntas son colormentita. Para este regreso a clases también te tengo estas lindas. No sé cómo se llaman en tu país. Son básicamente para guardar papeles o algún material escolar que quieras guardar. Esta libreta, súper, súper bonita porque tiene como un cover. Un estuchito como de felpita que está súper, súper lindo. Obviamente la libreta y un lápiz. Tenemos un estuche protector contra agua para tu celular. Y por último, para verte bien malote o malota este regreso a clases. Tenemos algunas mascarillas para tu hermosa, hermosa piel. Son de diferentes, debes decir sabores, pero espero que no te las comas. Pero sí, son diferentes como tipos. Entonces... El ganador de estas cosas será anunciado en un live por mi Instagram. El próximo viernes 3 de septiembre. Así que no te olvides de estar ahí en mi Instagram. De todos modos, te dejo el link a mi Instagram aquí abajo. En la cajita de descripción. Y para ganar estas cosas, lo único que tienes que hacer es seguirme en todas mis redes sociales. O sea, Instagram, YouTube y TikTok. Seguir a mi niso oficial por Instagram. Y comentar en el post de Instagram del giveaway por qué quieres ganar estos premios. Así que sí, no olviden participar. Y ahora sí, sin más preámbulo, perdón por la intro larga. Vamos a empezar a hacer lo que se puede con el bello Tomioka. Las cosas empezaron muy mal en este día, como casi todo lo que empiezo en mi vida. Ya que el paquete de Amazon no llegaba. Así es, ayudé al capitalismo y pedí esto por Amazon. Y de hecho tú también lo puedes hacer, te voy a dejar el link aquí abajo. En este caso decidí ir con un diseño de Tomioka Gyu o Tapioca para los panas. Es que me acuerdo más de su nombre así. La verdad es que se parece mucho Tomioka, Tapioca. Este es un diseño de Tomioka Gyu o Tapioca, y está bastante bien. Es una gran cantidad de diamantes. Nuestro palito para poner las, estas cositas, los diamantes, el pegamento y el tray. Y finalmente esta es nuestra imagen. No está tan grande, podría estar más grande. Pero miren, es el sensualísimo Tomioka Papioca. Vean por favor el tamaño de estos puntitos. Y ahora, unas sabias palabras de mi madre que debía escuchar, pero por ser chica, rebele, no lo hice. Se llama Arte de Diamantes, este, estos son los diamantes. Y cada uno de estos ocupa un lugarcito aquí. Qué hueva. Está bien padre, ¿eh? ¿Vas a poner a trabajar ahorita en eso, a acabarte la vista en eso? 24 horas. ¿Por qué? Por YouTube. No, 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 no te me alocas. Mamita, ¿qué hora te vas a dormir? Dormir es para las muertas. Ay, no te empieces a explotar, por favor. Sí. No, es divertido, es relajante. Y bueno, he decidido que esto es un mejor ángulo para que vean mi frustración de medianoche. Uf, cómo parto esto. Después de sacar las piedritas de su empaque y decidir cuál sería la mejor táctica, la mejor jugada, la mejor estrategia para conquistar el mundo de las pinturas de diamante, decidí comenzar mi travesía. Y bueno, la manera en la que se hace esta belleza es que agarras los colores que están por todo este espacio y luego aquí tienen el código como de que los colores que vas a necesitar o que colores cada código. Y por ejemplo, en este caso, este azulito que está por aquí es la letra U y la letra U es el sobrecito 23. Entonces, vamos a separarlo con mucho cuidado. Y al parecer solo hay que pergar aquí un poco de esa manera y ahora se supone que podemos empezar a agarrarlas y a ponerlas. Las cosas empezaron lentas pero seguras. That's what she said. Oye, en serio, empezó todo muy lento. La verdad es que me tardé como una hora en hacer una sola sección, pero estábamos bien. En verdad, viendo estos clips, ya acordándome, me preguntó cómo rayos es que me tomó tanto tiempo poner cuentitas en un papel. ¿Qué te pasa? ¿Tus neuronas no sirven o qué? No sé qué pasó ahí. Se supone que soy increíblemente joven y tengo grandes habilidades, pero estos clips no lo muestran. Para pasar el tiempo y no quedarme dormida, decidí poner la película de Demon Slayer de fondo porque sí voy a sufrir. Prefiero sufrir con chicos de anime. Pues bueno, estoy tratando de llenar parte por parte. Entonces, hay ciertas partes que utilizan más bits. Entonces, vean. En esta parte como que ya casi estamos... No sé qué parte de mí pensó que ya casi estaba cuando tenía como 50 cuentas en el papel. ¿Qué no ves el resto, mujer? Ah, ajá, eso pensé. Pero bueno, seguimos trabajando en esta obra de arte. Como por otras dos horas. Así es, dos horas estuve aquí pegando cuentitas a un pedazo de papel pensando que mi vida iba a tener algún sentido al terminar. Spoiler alert, no lo tuvo. Me gustaría decir que ya hay un avance y que llevamos mucho tiempo, pero no. No. Ahora, debo admitir que esta primera noche las cuentitas y yo fuimos una misma wow. La verdad, nos llevamos bastante bien. Empecé a agarrar ritmo como después de dos horas, pero el punto es que lo agarré. Así que todo estaba muy muy feliz. Hasta que dieron como las 11 de la noche y moría de sueño. Así que fue tiempo de sacar las Big Guns o armas potentes. O sea, comida. De alguna manera, comer me inspiraba. ¿Saben? Cada 10 cuentas era un Pocky. Y no hay inspiración más potente en mi vida en estos momentos que un Pocky de chocolate. Después de un rato, comencé a sentir la poderosísima energía celestial de los Pocky corriendo por mis venas. Y es entonces cuando decidí, ahora sí hay que darle. Ya es bien tarde y no has hecho nada. Así que me puse a darle mucho más. Cuando pasó, lo único que debía no pasar. Sí, bueno, bienvenidos a la parte del video donde claramente ya tiré una de estas cosas. Una. Una sola se cayó, pero la vi perfecto. Y debe estar por aquí, pero vean mi alfombra. Jamás la voy a encontrar. Después de una exhaustiva búsqueda de un minuto y medio, decidí rendirme y esperar que me alcanzaran las cuentitas. Porque había leído en comentarios que no había cuentitas suficientes. Entonces yo dije, si no me cae una ya valí, pero al parecer me valió. Y seguí trabajando, como si no hubiera un mañana. Porque nunca sabes si hay un mañana. Pero ¿sabes qué sí hay? Otro incentivo para terminar con esta tortura, que es el ASMR. Así es, estas cuentitas hacen un sonido bien deliciosísimo. Así que escúchenlo. O sea, no sé ustedes, pero este sonido para mí amerita un... ¡Ya me to go to the side! Nivel 7. Cada vez que veo todo lo que me falta, pierdo esperanzas y una parte de mí muere. ¿Se acuerdan que les dije que tenía tarea? Así que debería no sorprenderles cuando les digo que me entretuve como 10 minutos tocando las piedritas. Muy buen manejo del tiempo. Finalmente, después de salir de mi hermoso trance de tocar piedritas. Este sería el final del primer día de tres días en los que estaría poniendo piedritas en un papel. Horas y horas de mi vida. Viendo pasar mi juventud. Preguntándome qué es lo que hice. ¿Cómo es que llegué aquí? ¿Por qué es Gamora? Y otras preguntas existenciales. Es la 1 de la mañana y ya llevamos todo eso. Mañana se le vamos a dar bien duro, pero aquí están. 4 horas. Y se escucha hermoso. Peace out. Ok, buenos días. Parece que me atropelló un camión lleno de gatitos, bebé. Son las 9.35 y estoy lista para seguir con esta belleza. Tomioka Tapioca está quedando bien guapo. Entonces vamos a seguir y Dios nos ampare. Empecé este día con Buenos Aires, como la ciudad en Argentina. Shout out. El punto es que empecé con muy buena actitud y muy preparada. Viendo chicos marcados 2D en mi pantalla. No hay nada más inspirador que ver a Kuro. Y sus piernas marcadas. Ah, qué buen día. Continué poniendo piedritas sin parar y sin parar y sin parar. Y es por eso que ahora soy capaz de traerles esta inmaculada y profesional toma de yo. Poniendo piedritas en un timelapse con increíble música de mi galería de iMovie. Si esto no es satisfactorio, no sé qué lo es. Conforme pasaba el tiempo, sentía el poder de las piedritas llenar mi alma. Cada vez mejoraba y mejoraba en mis habilidades. Algún día llegaré a ser una maestra de la piedrita en papel. Pero por ahora aún era una gacela perdida en el bosque de las casas Us, las Dees y esas cosas que parecen Os. Estas son imágenes exclusivas de una mortal que tal vez está descubriendo la relatividad del tiempo. Los secretos del multiuniverso. O tal vez está pegando piedritas en un papel. Nunca lo sabremos. Y creo que aquí viene. ¿Será que lo logrará? ¿Qué crees, Javier, el presentador genérico? Oh, yo creo que sí, aquí viene. Muy bien, Javier, el presentador genérico. Veamos si se acerca. Aquí está. Y oh, por Dios, ha puesto la mano en la mejilla. Todos sabemos que la mano en la mejilla significa que estás tratando de concentrarte e ignorar cómo sientes que tu alma se cae a pedazos al abismo. Así es, esta es la cara de cualquier estudiante haciendo un examen de matemáticas. Mi espalda quiere desforonarse como una galleta amarilla. Lo empecé oficialmente ayer hace, o sea, en media hora ayer, pero son 24 horas, entonces voy a quitar las horas que desayuné, comí y dormí. En estos momentos podemos ver cómo el espécimen contempla su vida y el por qué pensó que esta sería una buena idea. Ah, ¿por qué pensé que esta sería una buena idea? Y ahora es cuando todos nos preguntamos cuánto tiempo le costará a esta niña, Gen Z, perder el control ante la desesperación de poner piedritas en un papel por más de 8 horas. Oh sí, eso pasará en 3, 2... Nadie sabe lo que acaba de pasar, pero nadie tiene el coraje de preguntar. Y es aquí, al final de nuestra segunda noche del segundo día de 3 días de sufrimiento inmaculado, en el que las piedras van a intentar lo imposible, lo inimaginable. Admirad, oh mortales, esta gran ofensa hacia mi persona. Me atacaron. He sido herida. Estos serían los últimos momentos en los que yo tendría el control de las piedritas. Después de esto, el reinado de Sarah caería ante el poder y la revolución de las piedritas diamantes que se me ocurrió comprar a las 3 de la mañana en Amazon. Así es como en estos momentos de debilidad míos, las piedritas tomarían el control de la situación. Ante semejante atrocidad, yo sabía que la mejor acción que tomar era descansar e irme a dormir. Y lo intenté, pero no me esperaba lo que sucedería a continuación. Pues las piedritas aparecían en mis sueños. Cerraba los ojos y todo lo que veía eran alfabetos en circulitos, piedritas y yo tratando de ponerlas en su lugar. Fue una noche terrible para el reino de Sarah. Al día siguiente, contemplé mi vida. Contemplé mis decisiones que me habían traído a este momento, en el que la primera cosa que tenía que hacer no era lavarme los dientes, ni bañarme. Claramente no, soy no taco. Sino continuar poniendo piedritas en el papel. Algunos dirán que solo estuve trabajando en esto otras 6 horas, pero se sintieron como 7 años de esclavitud. Sin atreverme a cuestionar el gran poder de las piedritas, me puse a hacer mi trabajo. Pegar piedritas en el papel. Así es, en este momento mi vida eran las piedritas. Yo comía piedritas, respiraba piedritas. Era una piedrita. Llegó un punto donde las piedritas incluso me obligaron a hacerles masaje. No, la neta no. Es que se siente bien rico, en verdad, cuando lo hagan. Se escucha hermoso, se siente hermoso. Satisfacción. Ya me tengo dasai. Nivel 8. Todavía le seguí dando hoy como otras 4 horas. No sé si fue porque me distraje o porque intenté hacerlo por color en veces secciones. Pero definitivamente fue mucho más tiempo del que pensé. La verdad es que lo único que me chocaba es que a veces las piedritas no se pegaban al tubito. Y como buena tercermundista que soy, me daba miedo acabarme el pegamento. Entonces obviamente lo usaba como muy escasamente. Así que cuando les llegue, usen el pegamento. Creo que puedo hacer esto muchísimo más rápido. Pero por ahora seguí sufriendo un rato con tortícolis en el cuello y ganas de dejarlo todo e irme a Timbuktu a empezar una nueva vida con una nueva identidad. Sin embargo me aguanté y finalmente llegó el momento que todos esperábamos. Estoy a punto de terminar esto. Ya solamente faltan 3 letras. Así es. Ahora con nuevos aires de inspiración, estaba comenzando a retomar control de mi vida. Estaba a punto de terminar esta travesía. Las piedras no me controlaban más. Ahora yo comencé a tomar el control de este reino de pintura con diamantes. O sea, vean eso. No adelanté el video ni nada. Vean el ritmo, la concentración, la temperatura candente con la que estoy poniendo esas piedras en el papel. ¡Wow! ¡Wow! Viéndome aquí, mini aplausos. Merezco un mini aplauso. Estando por fin en la última letra, las últimas piedritas, las últimas veces que tocaría estas piedras, me puse a pensar en los grandes momentos que habíamos pasado juntos. Ahora, acercándonos al final de la historia, debo decir que estoy agradecida con las piedritas por darme una experiencia tan terriblemente larga. Pensé que me iba a tardar menos. Sin embargo, una experiencia que también fue... No, la neta solo fue larga. Me tardé años. Sí. Supongo que se puede decir que aprendí algo de paciencia. Aprendí que si quieres hacer un video, tienes que pedir las cosas una semana antes, no tres días antes. Puede ser disfrutable, relajante y siento que para la gente con ansiedad es... ¡Mua! Chef kisses. Pero como cualquier cosa buena, tiene que llegar a su fin. Tomioka Tapioca. Legendario. Y sí, esa fue mi gran celebración. Por tanto, estaba muy feliz. Y finalmente terminamos a Tomioka Tapioca. La verdad es que esto me recuerda muchísimo a las pinturas impresionistas como de Monet y así. Porque te acercas y no tiene sentido, pero luego mientras más te vas alejando, como que le agarras forma y ya como que todo tiene sentido. Ven esas cosas que están en su túnica, que son como triángulos. No me acuerdo cuándo los hice. Yo nomás estaba poniendo piedritas en el papel y de repente todo tenía sentido. De repente las respuestas del mundo y la existencia vinieron a mí. Se me olvidaron rápido, así que no se las puedo decir. Pero en verdad, chicos, esto fue el trabajo de tres días. Estuve exactamente 26 horas haciéndolo. Me tardé un poco más, 24 horas. Pero la verdad es que estuvo cañón. Eran creo que más de 17.000 piedritas. Entonces, una por una estarlas poniendo fue bastante épico de mi parte, la verdad. Recomiendo que hagas esto si tienes ansiedad. Es una muy buena actividad para relajarse. Es muy monótono, es muy repetitivo. La verdad es que te puedes perder horas haciéndolo. Sin embargo, no recomiendo que lo intentes hacer en un tiempo determinado. Porque eso lo hace bastante estresante. Pero sí, así es como esta cosa quedó. Y así es como yo quedé. Así que si lo van a hacer, por favor, cuiden su cuello. No quiero volver a hacer eso en toda mi vida. Lo que significa que lo voy a volver a hacer en una semana. Pero bueno. Muchas gracias por verlo. No olviden suscribirse, darle un manita arriba. Y prender esa campanita de notificaciones para que les avise cada vez que esta chica... Wow, subo un nuevo video. No olviden entrar al giveaway. Todas las bases y las reglas y fechas importantes y bla, bla, bla. Van a estar aquí abajo en la cajita de descripción. Pero sí, eso ha sido todo por el video de hoy. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.